Lo que pasó es que yo andaba trabajando y llegaron y botaron candados y desalojaron. Entonces para mí no es justo que hayan desalojado porque estamos nosotros. Ya me sacaron mis cosas y metieron a otra gente ahí. O sea, ¿por qué lo hacen? Son una bola de abusos. ¿No le notificaron anteriormente? A ningún momento me notificaron a mí. Si yo no tengo a dónde irme, mis cosas ahí se van a quedar. Yo no tengo a dónde ir. Y si me las roban, pues ni modo. Porque a mí me hubieran notificado, yo saco mis cosas, busco dónde irme y total. A mí me hubieran avisado, quito hasta el techo. Porque ¿sabes qué? El techo a mí me costó. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo ahí? 12 años. 12 años y yo no tengo a dónde irme. Mis cosas ahí se van a quedar en la calle porque no tengo a dónde irme.